Bueno amigos de YouTube, bienvenidos a este tutorial. Hago este video porque me rompí la cabeza el día más frío del año, la cagada esta, la caldera. Un problema tenía. Bueno, les cuento. Me tiraba un código de 6, me lo tiraba, me lo tiraba ese caño allá arriba estaba podrido, estaba podrido y bueno, decidí comprar un caño nuevo lo cambié y ya está. Como pueden ver, estaba podrido el caño. Parece que justamente esto es más inteligente que yo y en caso de que no anduviera, allá arriba como pueden ver ese cable negro, lleva un sensor ahí como se puede ver en caso de que te siga tirando la falla lo dejamos directo y se acabó el problema. Así que no rabéen más, vayan al grano. Caldera, peiza.